Y una sonrisa por fuera, pero por el triste un muerto Inmenso ese sentimiento que yo siento cada vez que me despierto Y un cigarro ya afrojado, lo prendo y así nos vamos Recordando los tiempos que no tenía nada Pero la peleamos, ando bien tumbao, estoy bien clavao Y ando bien topao, los recorros del pasao Llegan al presente y me voy de lao Ando aladeando, ando bien creepo, y uno entachado Los recorros del pasao, llegan al presente y me voy de lao Y así suena su compa ADP, mi pura cuadrecín tan viejo Solo expreso lo que siento, y de nada me arrepiento Miro para arriba, miro las estrellas, si tu no eres una de ellas Se que tengo mucho miedo, para mi mundo externo Pero eso no importa porque se que todos vamos para un entierro Un doble basta morao, mato a correr mi sangre de equipo a un lado No me importa lo que digan las demás personas Porque hay que seguirnos bien tumbao Benjamines azules, siempre los que yo traigo en mi bolsa Luego me voy a coger a tu morra Pa' que se den cuenta los putos y vean quiénes son los pinches duros de verdad Pa' que se den cuenta los putos y vean quiénes son los pinches duros de verdad Pa' que se den cuenta los putos y vean quiénes son los pinches duros de verdad